¿En serio? Cuando me bajó casi una... esto de vida entera ¿En serio? Y cayó más muerto que muertí también Listo, 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 nos dejamos todo lo que nos acaba de dar Perfectísimo, perfectísimo ¡No! ¡El oso no! ¡Salemos al oso, salemos al oso! ¿Con qué es el samurai? Desafocado en la pared Bueno, no hay otro ¡No! Y ahora tienes más alma, muy bien Lo siento, eso no llega a tiempo Ahora, ¿dónde está mi salmón? Ahí está Vamos a ver si podemos domesticar al oso este Vale, es tu hermano ¿Dónde estás? Aquí estás ¿Dónde está el salmón? Ah, no se puede Es fácil, aquí estoy lejos ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guantazo! ¡Me mete este oso! ¡No, verdad, eran mis familiares! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! ¡Me cago en todo! ¡No! 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 No hay problema Mira, voy a usar un TP que no debería usar Pero vamos a usarlo para regresar a casa No, 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 no Sí, sí, tranquilo, también Vamos a meterle en un dungeon que está cerca a mi punto de muerte a ver si consigo madera A ver, voy a dejar todas mis cosas acá Ok No debería usar el TP porque no me gusta usar el TP para esto Si vas a tener un par de botes y tapones para oídos Ya Porque la sirena molesta mucho cuando estoy intentando escapar Bueno, como iba diciendo, no me gusta usar el TP Y menos en directo, de hecho creo que es la primera vez que lo utilizo en directo pero Creo que era una emergencia porque trabaja hasta que muere, 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 muere y pues tenemos que ayudarlo Hemos matado un par de dragoncillos, que era lo que queríamos Vamos a vaciar las mochilas también, para no perder muchas cosas de que morimos, que creo que vamos a morir Llévate un blindfold ¿Un qué? Un blindfold, se hace con dos de cuerda y uno de cuero ¿Qué es eso? Para pelear a Medusa Llévate tú la cabeza si quieres Pero ahora te va a matar y la canción ¿Pero por qué me mataría si no la miro? Porque ya estaba mechando con ella en tercera persona y es complicado Me mató Dos veces Ok, 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 déjame guardar cosas por acá Un ratillo Que guardamos cosas acá, que es lo más entretenido del mundo La verdad no sé ni por qué lo estoy diciendo en cámara Nunca solo guardar las cosas en cámara porque Pfff, sé que es una A ver, déjame un cofre de capa Una pereza bastante grande Ok, vamos a ir así ¿Me dijiste que llego a un bote? Tengo dos ¿Por qué dos? Uno, ah, claro, uno para ti, uno para acá Esa, se puede subir un nodo, una persona, dos personas en un bote Sí Ok, me dijiste que estabas en... En medio de una isla del... o sea, no para así ¿Menos 200 qué? Estoy en... Estoy en... Menos 328 Menos 4724 Ok ¿Me lo repites? Menos 328 Menos 328, ahora vamos a ver Si vamos a sacar, disminuyen Entonces será para acá Menos 4731 Ok, vamos saltando así, pim, pum, pum O sea, mira, podría usar fácilmente el TP otra vez, pero no lo quiero usar Cofres 100% ordenados Es... O sea, me gustan tener los cofres siempre siempre bien ordenados, pero... Pues... Para no hacerlo en directo, lo suelo hacer fuera de cámara Así que he dejado todo tirado haciendo más Ya después lo ordenaré yo Ay, fuck, voy a caer a mitad del... Mira, un bote Probablemente uno de los mil botes que yo tengo, ¿no? Ay, mira... Se puede caer un montón de serpientes patinas A ver... Menos... Doscientos y pico me dijiste, ¿no? Ah... Trescientos... Trescientos treinta... Menos... Trescientos treinta... Menos cuatro mil... Setecientos Eso es Z, obviamente ¿Ah? Eso es Z Ya está... Sí, sí, ya está pasando... ¡Ah, Pony otro! Ya está pasando...